Bueno, en primer lugar, como les decía, quisiera agradecer a todos por el tiempo que se han dado para participar en esta reunión. Luego, como todos sabemos, estamos pues estos días en una situación bastante complicada en todos los países y yo creo que nadie es ajeno a este tema. Nada más pedirles a todos un poco de calma y la responsabilidad correspondiente para que podamos sobrellevar esta situación con éxito. Sabemos que estamos complicados desde muchos puntos de vista, pero es un tema de salud mundial y tenemos que preservar eso en primer lugar. Y bueno, pues seguramente una vez salido de este tema nos pensaremos a analizar cómo volvemos a salir y cómo volvemos a recuperarnos de las consecuencias que nos va a dejar todo este tema del coronavirus. En ese sentido, yo pido a todos, creo que todos lo saben, la responsabilidad necesaria para quedarnos en casa y para poder asumir esta situación de manera cautelosa y con la mejor responsabilidad posible. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar entonces esta reunión. Bueno, la sesión, el tema que vamos a hablar en esta ocasión está referido específicamente al diseño de las redes eléctricas subterráneas utilizando esta herramienta DirectCat en 2020. DirectCat en 2020. Cuando nosotros desarrollamos proyectos de electrificación, redes de distribución en general, en muchos casos y en la mayoría diría yo, trabajamos principalmente con redes aéreas, que es lo más usual, lo más común. Sin embargo, tenemos muchas instalaciones que necesitan ser desarrollados de manera subterránea. Entonces, cuando ya hablamos de tendidos subterráneos, podríamos tener este primer caso donde los conductores, por ejemplo, son enterrados directamente en el suelo. O sea, hacemos una excavación, enterramos, colocamos a una altura determinada y sobre ello o en ello enterramos los conductores y tapamos con el mismo material que se ha excavado. Esa es una instalación típica que se suele hacer en muchos casos. Es lo más rápido y lo más económico también diría yo en este tipo de instalaciones. La segunda opción que se usa mucho en zonas urbanas y sobre todo en zonas en ciudades, en los centros de las ciudades, en centros donde hay que preservar la cultura, la arquitectura, etc. Usualmente las instalaciones se hacen en tuberías. Entonces hay que hacer el tendido de las tuberías subterráneas y dentro de las tuberías van los tendidos los conductores subterráneos. Entonces, en general, son dos los modelos típicos de instalación de redes subterráneas directamente enterrados y los que van en tuberías. Pueden ser baja tensión o media tensión. En cualquiera de los dos casos, el criterio sería el mismo. Ahora, ya hablando del modelo de instalación o en el recorrido de los circuitos. En muchos casos, cuando se hace el tendido, simplemente se hace el tendido directamente enterrado o de repente en tuberías, pero va enterrado de toda la longitud, de repente 100 metros, 200 metros o más, porque no hay conexiones intermedias o porque no hay que hacer derivaciones de circuitos intermedios, por ejemplo. Sin embargo, en muchos casos tenemos que hacer derivaciones, hay que hacer circuitos intermedios, tenemos que hacer mantenimiento de las redes, hay que instalar cajas de distribución intermedias. Entonces, ahí usamos lo que nosotros denominamos cajas de paso o buzones. En otros países llamados pozos. En Ecuador le llaman pozos. Pero estamos hablando de estas instalaciones, ¿no? De los buzones o cajas de paso que vamos a instalar cada cierta distancia, lo que nos va a permitir hacer las conexiones. Bueno, comentábamos entonces acerca de las instalaciones en redes subterráneas. Este caso es un típico de el uso de cajas de paso intermedios para las derivaciones de nuevos circuitos o para colocar pues cajas de conexión para la salida de las acometidas o simplemente para efectos de mantenimiento del cableado y las instalaciones de las redes propias. Este caso es una caja de derivación que se encuentra en el recorrido de los circuitos principales, pero también hay otros tipos de cajas que se suelen instalar cerca a los domicilios. Entonces, cuando ya hablamos de las conexiones domiciliarias, esta figura que está en el lado izquierdo, por ejemplo, es una red subterránea donde tenemos el cable directamente enterrado y se hace empalme también en el mismo suelo y luego, claro, hay que hacer la protección adecuada al empalme y todo ese tema, pero finalmente el cable va directamente de la red principal al medidor, ¿no? Al punto de medición de la casa o del domicilio o del usuario final. Y a partir del punto de medición, pues ya va el cableado interno hacia la instalación interior. En el caso de los diseños que desarrollamos en el DirectCAD, el diseño desarrollamos hasta el punto de entrega de energía que vendría a ser el medidor. Entonces, en el diseño vamos a desarrollar el recorrido de los circuitos y las conexiones domiciliarias hasta el medidor que vendría a ser la acometida. En este ejemplo, la conexión no es directamente del cable y va a una sola acometida. Entonces, aquí, por ejemplo, me hablan, hay una consulta que me hacen, ¿pueden ser cámaras de empalme? Sí, efectivamente. Esta segunda gráfica que aparece aquí, ¿no? Vendría a ser ese caso. Acá tenemos una caja de paso o una cámara o lo que llaman, pues, un buzón de conexión domiciliaria donde viene la conexión principal y dentro de eso vamos a instalar el tablero de conexionado o la cámara de empalmes y de esa cámara o de ese tablero van a salir las acometidas domiciliarias para cada uno de los medidores de las casas. Entonces, aquí vemos varias conexiones que van a ir yendo hacia los domicilios. Entonces, en este caso también existen estas dos modalidades, ¿no? Donde la conexión va directamente y va una sola conexión hacia el domicilio, hacia cada casa directamente de la línea principal o hay cajas de conexionado o cámaras de conexión que van de la línea principal y luego de la caja de conexión recién salen las acometidas a cada una de las casas. Entonces, digamos, si tenemos una calle de 200 metros, de repente colocamos solo dos cámaras de conexión, ¿no? Muy pegado a las paredes de una de las casas y a partir de ahí salen las conexiones ya hacia las conexiones, hacia las casas como acometidas. Bien, entonces, eso en cuanto al modelo físico de las instalaciones de las redes subterráneas, lo que típicamente vamos a encontrar. Tendido directamente en suelo, tendido en tuberías, el uso de cajas de conexionado o instalaciones directamente enterradas, en el caso de las conexiones domiciliarias, acometidas en directas hacia los domicilios desde la red principal o los buzones o cámaras de conexión desde donde parten las conexiones domiciliarias ya con acometidas unitarias. En cuanto a los cálculos, en los cálculos que se tienen que desarrollar en estos tipos de redes, también son cálculos que se hacen en redes aéreas. Los cálculos en realidad siguen siendo los mismos. Estamos hablando de los cálculos eléctricos, donde tenemos que verificar el nivel de tensión que debemos entregar a cada una de las cargas o a cada uno de los domicilios, para lo cual debemos desarrollar el cálculo de corriente en los circuitos y el cálculo de la caída de tensión en los circuitos, garantizando de que a la carga le llegue la tensión adecuada en el punto de entrega. Y para eso tenemos que considerar el cálculo de caída de tensión. Bien, entonces los cálculos que vamos a desarrollar aquí prácticamente son los mismos que desarrollamos en redes aéreas. El modelo de cálculo eléctrico estoy hablando. La corriente y la caída de tensión. Entonces aquí igual utilizamos los factores de caída de tensión K, que dependen pues de la reactancia de los conductores y de la resistencia térmica de los conductores. Estos son datos que nos va a entregar el fabricante. La resistencia depende del material y la reactancia depende de la configuración geométrica de los conductores. Entonces en redes subterráneas vamos a tener pues configuraciones, como por ejemplo, estos de aquí son configuraciones tendidos en horizontal, o sea los tres conductores van paralelos. En muchos casos los tendidos son paralelos, en la mayoría de casos, pero pueden haber casos donde los conductores van en forma triangular, sobre todo cuando utilizamos tuberías. Pueden ir en forma triangular, pero mayormente son tendidos horizontales. Entonces la reactancia va a depender de la geometría de esos conductores. Aquí hay unas consultas que me hacen, pero en las líneas de MT se deben considerar las puestas a tierra para los conductores subterráneos. Entiendo que sí, aquí hay que hacer las puestas a tierra en ciertos puntos, sobre todo del apantallamiento. Entiendo que eso sí hay que hacerlo. En este caso el software no hace el cálculo del aterramiento propiamente. Entonces estamos concentrados ahorita en lo que es cálculos eléctricos. Pero sí, entiendo que eso hay que hacerlo en la subestación y algunos puntos que sean necesarios, de acuerdo a las normativas que se practiquen para ese caso. Aquí hay una consulta que me hacen, ¿se considera el cálculo de caída de factor de agrupamiento? Sí, esto lo vamos a comentar seguidamente, justo a ese tema ahí vamos acercándonos. Entonces, en principio el cálculo que vamos a desarrollar es similar a lo que hacemos en redes aéreas. O sea, vamos a utilizar el factor de caída de tensión y para eso necesitamos la reactancia, la resistencia al conductor. Estos valores lógicamente son distintos a los conductores de redes aéreas, porque tienen otras características. Entonces, estos parámetros de resistencia y reactancia van a ser distintos y hay que calcularlos para las configuraciones y las características que tienen los conductores subterráneos. Entonces, en primer término es eso, pero hay que tener en cuenta otros factores. Los conductores subterráneos pues tienen capacidades térmicas distintas a los conductores aéreos. Entonces, lo que debemos verificar, además de verificar la caída de tensión, es la capacidad de corriente de los conductores. Y para eso hay dos formas, o mejor dicho, en la práctica de los cálculos típicos, se practican dos formas típicas. Pero en cualquier caso, lo que se hace es hacer el cálculo de la corriente aparente de los conductores para poder verificar si es que cumplimos con la capacidad de corriente de los conductores, o sea, por el efecto térmico de los conductores. El caso típico es que cuando hacemos tendido de redes subterráneas, hay unas condiciones de diseño, unas condiciones de tendido básicos. En este ejemplo hablamos, por ejemplo, de cables directamente tendidos bajo tierra. Entonces, las condiciones típicas que se suelen utilizar es temperatura del suelo 20 grados, resistividad térmica del suelo 100 grados por centímetro por vatio y la profundidad, esto es para baja tensión 60 centímetros. Para media tensión, usualmente es 80 centímetros o un metro, eso puede variar, pues eso puede variar por las normativas de cada país o por la normativa local de cada uno. Hay una consulta, me dicen, ¿se va a compartir? Sí, después de esta grabación lo vamos a compartir por las redes sociales. Además, estas son entonces las condiciones básicas. Para estas condiciones básicas se asume que los factores de corrección en estos parámetros es igual a uno. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta básicamente son las capacidades de la resistencia y la reactancia del conductor y con eso se calcula estos valores que estamos hablando. Estos valores se calcula asumiendo que no hay corrección, o sea, asumiendo que hay corrección uno. Sin embargo, en la mayoría de casos, las condiciones de diseño varían con respecto a las condiciones base. Por ejemplo, la temperatura del suelo puede ser distinto en Guayaquil y distinto en Quito, distinto en Cerro de Pasco o en Iquitos o en Bogotá o en Cartagena. Entonces, las condiciones pueden variar. La resistividad térmica del suelo también puede ser distinto y la profundidad térmica del tendido puede también ser distinto porque eso lo determinan las normativas locales o las empresas eléctricas que son los propietarios de este tipo de redes. Entonces, cuando cambian las condiciones de base hay que hacer las correcciones de la temperatura de la corriente circulante del conductor. O sea, esta corriente que nosotros utilizamos por este cálculo lo tenemos que corregir por otro factor. No es este factor K, sino otro factor que son los factores de las redes subterráneas. Aquí hay una consulta que me dicen, ¿se puede variar la resistividad térmica del terreno y la temperatura del suelo? Bueno, lo que en realidad se hace es que existen tablas de factores que están en función a la profundidad de tendido y a la resistividad térmica del suelo y a la temperatura del suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la corrección de esto que estamos hablando de acuerdo a los parámetros que corresponden a las condiciones nuevas de cálculo o de diseño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que justamente vamos a tratar de explicar de manera concreta a continuación. A ver, aquí hay una consulta. Me dicen si el programa calcula el neutro en un sistema 380 más neutro. Bueno, lo que el programa calcula en realidad aquí es la capacidad térmica del conductor. Y lo que el programa permite también es hacer el balanceo de cargas. Entonces, lo que tenemos que procurar aquí es determinar que la red esté lo más balanceado posible de acuerdo a nuestro diseño para que el neutro no tenga pues una corriente muy alta. En todo caso, se podría calcular también asumiendo la corriente máxima de las redes que al final lo vamos a explicar. Bien, entonces, los factores de corrección que tenemos que tomar en cuenta o que tenemos que determinar son estos de aquí. Factor de corrección relativa de la temperatura del suelo. O sea, si la temperatura del suelo es distinto a la temperatura de base, tenemos que determinar un factor K para corregir la corriente en función a la temperatura nueva. Factor de corrección a la resistividad térmica. Igual, o sea, si esta resistividad térmica es distinto a los 100 que estamos considerando aquí, tenemos que considerar un factor de corrección de esa corriente para esa profundidad, para ese valor nuevo. Igual, para la profundidad tendido. Si la profundidad tendido es distinto a este valor, hay que determinar ese factor de corrección por profundidad de tendido. Y luego, si hay por la proximidad de cables, ¿no? Aquí había una pregunta que me decían, ¿hay que tomar en cuenta el efecto Ferranti o capacitivo? Bueno, yo entiendo que estos factores precisamente toman en cuenta esos efectos y por eso se aplican estos factores de corrección precisamente para poder prever esos efectos y calcular pues una corriente aparente que no es la misma que la corriente real que estamos calculando con la fórmula anterior. Y poder verificar que el conductor trabaje adecuadamente bajo estas nuevas condiciones. Entonces, las normas, las normativas, en este caso, vamos a hacer referencia a la normativa de G, en caso haya, este, bueno, en este caso vamos a hacer referencia a la normativa de G, donde nos presentan valores de capacidad corriente y nos presentan precisamente esos factores de corrección según las condiciones de diseño distintas a las condiciones de base. Y eso es similar en todos los países. En todos los países plantean condiciones de base, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Colombia, en el Tolima o Codensa, ustedes en las Eléctrica Arriba y en los reglamentos de diseño de redes van a encontrar las tablas de factores de corrección y las condiciones de base de diseño de las redes subterráneas. Entonces, este ejemplo es válido. Los valores pueden variar de una normativa a otra, pero el criterio es el mismo. Entonces, esto, por ejemplo, es la corriente admisible. En este caso es para cables tendidos directamente en el suelo. Entonces, esta capacidad de corriente, esta tabla, está hecha para cables tendidos directamente en el suelo. Si los cables están tendidos en ductos, esta capacidad de corriente puede ser distinta. Y eso también nos dan los fabricantes. Entonces, hay una capacidad de corriente distinto para una temperatura de operación, que usualmente en algunos países es 75 grados, en otros grados 90 grados. Entonces, para esta temperatura de operación hay una capacidad de corriente del conductor y estos son estos valores. Y entonces, sobre estos valores es donde debemos actuar en el cálculo de los factores K. Aquí tenemos una tabla. Esto es una tabla de precisamente esos factores K. Esto es para redes de baja tensión. Cuando la temperatura del suelo varía. En el ejemplo, o en la página anterior que estábamos comentando, la temperatura de base era 20 grados. Pero de repente, según mi reglamento, la temperatura es 35. Entonces, a la corriente que yo calcule, debo afectarle por un factor de 0.85. O sea, dividirlo en 0.85. Pero si la temperatura es menor, digamos es 10, el factor K es mayor que 1. Entonces, la corriente va a ser menor. La corriente aparente va a ser menor. Si la temperatura es mayor, la corriente aparente va a ser mayor. Considera los factores, si es aluminio o cobre, sí. Esos factores dependen del tipo de material. Lógicamente, la capacidad corriente de los conductores van a depender del tipo de material. Los ejemplos que estamos dando son ejemplos típicos para conductores de aleación de aluminio. Entiendo yo, según estos valores. Acá tenemos otra tabla. La tabla de conductores para conductores multipolares. Esta tabla es otro factor de corrección. Pero esto ya es relativo a la resistividad térmica del suelo. Decíamos hace un momento que el valor base es para 100 grados. Pero si la resistividad térmica del suelo es 120, hay que aplicarle un factor de corrección de 0.95 o 0.94 según el tipo de conductor. Y así sucesivamente, si la temperatura es mayor o si la resistividad térmica es menor. Entonces, esto creo que responde a algunas preguntas que hicieron anteriormente en el chat. Donde se tiene que hacer o aplicar estos factores K si es que las condiciones de diseño van variando. Estos factores que estamos hablando existen en el DirectK. El DirectK maneja esas tablas de factores K. Hay una tabla para factores de corrección por temperatura del suelo, por profundidad tendido, por resistividad térmica, por proximidad de conductores en el suelo, si los conductores están tendidos en tuberías, si es que las tuberías están próximos. Entonces, todos esos criterios presentan tablas de factores de corrección. El DirectK maneja todas estas tablas y esas tablas pueden ser actualizadas y el usuario puede crear su propia tabla o cargar las tablas de factores que tenga de acuerdo a su normativa para poder trabajar con esa configuración según su propia normativa. Entonces, también nosotros cuando el usuario nos entrega sus datos, le generamos el archivo y le entregamos las tablas para que puedan utilizarlo. El proceso es bastante simple. Simplemente se carga de un archivo Excel y se vuelca al software y se guarda en las bases de datos del software. No necesita mayor complicación. Nosotros le damos el formato de la hoja de cálculo, cómo debe cargar esas tablas y simplemente llenan los datos y cargan el archivo al software y eso queda guardado en el software para los siguientes trabajos en su propia base de datos. Entonces, aquí hay una consulta que me decían en qué norma se basa en esta tabla. Bueno, las tablas que les estoy presentando son ejemplos de normativa peruana. Aquí tengo la normativa peruana, que es la norma de cables de energía de distribución subterránea emitido por el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Entonces, normas similares existen en cada país. El criterio, como les decía, es lo mismo. Entonces, el ejemplo que estoy haciendo en este momento es con normativa peruana, pero el criterio es el mismo para otras normativas de cualquier otro país. Entonces, las normativas españolas tienen bastantes detalladas estas tablas. Estábamos hablando de los factores de las tablas de corrección. Aquí les voy a mostrar algunas tablas. Aquí, por ejemplo, hay otra tabla, resistividad térmica al suelo según su disposición y grado de humedad. Es otro criterio. Tablas de factor de corrección relativo a la resistividad térmica al suelo para cables unipolares. Factores de corrección por proximidad de cables tendido en el suelo. O sea, dependiendo del modelo de cables, si es unipolar, si es multipolar, pueden estar próximos. Si es unipolar, están próximos. El modelo de instalación horizontal o modelo de instalación triangular, de acuerdo a la cantidad de cables que se estén utilizando, existen factores de corrección que se deben aplicar para hacer esa corrección. Entonces, esos factores, si desea el usuario, los puede hacer utilizando las tablas en Excel y lo calcula. Si quiere, sea, lo puede hacer. Muchos lo hacemos todavía de esa manera. Sin embargo, la idea es que todo esto lo haga el software y eso es precisamente lo que hace el DirectCAD. O sea, almacena todos estos valores para todos los distintos escenarios y recalcula el factor K y corrige la corriente y me determina si es que la capacidad corriente del conductor está, o mejor dicho, el conductor está trabajando dentro del rango de su capacidad corriente para las condiciones de nuestro proyecto. Bueno, acá me dicen, acá hay varias consultas, me dicen, tienen bandejas, donde se trabaja, tienen bandejas y tienen que instalar, tiene que tener otro circuito existente. Bueno, entiendo que van en bandejas, ¿no? Entonces, de hecho, si van en bandejas, van conductores paralelos. Ahí aplicamos este criterio, sistema de cables unipulares dispuestos horizontalmente. O sea, es como si estuvieran en el suelo y van paralelos, o si van en una tubería y van paralelos. Entiendo, si son bandejas abiertas, entiendo que yo lo puedo considerar como tendidos, digamos, solo en tuberías. Perdón, o sea, como si estuvieran expuestos bandejas abiertas en el aire. Pero si son bandejas cubiertas, entiendo que es como si estuviera una tubería cerrada. En bandejas estamos hablando de conductores subterráneos. Entonces, estamos hablando como si fueran tuberías, prácticamente, ¿no? No son circulares, son bandejas rectangulares, pero están, pues, cubiertos por un material externo y los conductores van dentro de esa cámara en forma paralela. Seguramente, que es lo más usual. Sí, los ejemplos que estoy haciendo aquí son para cables NYY, que hay otra consulta, pero existen tablas para cables N2, NXY, N2SXY, es más, los fabricantes, muchos fabricantes entregan las tablas de factores para los tipos de cable que ellos distribuyen. Entonces, claro, el ejemplo que estamos haciendo es para un tipo de cable, pero eso vale, el valor no es para todos, pero el criterio es el mismo para otros tipos de cables. De hecho, por el tiempo no podemos analizar todos los cables, pero el criterio, como les digo, es el mismo para todos los tipos de cable. Bien, entonces, esas tablas, como les decía, el DirectCAD lo almacena, en un momento lo vamos a mostrar en el programa. Y luego, cuando nosotros desarrollamos el diseño en el software, el software hace el diseño, el recorrido de los circuitos, las conexiones domiciliarias, y finalmente me evalúa el cumplimiento de los factores de capacidad de corriente de los cables. Esta pantallita me muestra, por ejemplo, un caso donde tengo, pues, la corriente máxima del circuito 10.03, de acuerdo al cálculo de la corriente del circuito, y el factor K calculado para las consideraciones de este proyecto resulta 0.85 y la corriente aparente, o sea, ya considerando el valor mayorado y el cálculo de 10.3, la corriente aparente resulta 11.8 y la capacidad corriente enterrada de 190 amperios, por lo tanto, este conductor está trabajando dentro del rango de su capacidad de operación. Entonces, esto es la verificación que hace el software cuando desarrollamos el diseño de una red. Vamos a mostrar a continuación cómo hacemos el trabajo de lo que estamos comentando en esta herramienta. A ver, aquí hay una consulta que me dice, en el caso que tengan varios circuitos en que implica hasta tres soportes de cable, ¿aplica este factor? Lo que pasa es que puede ser que haya un circuito que va, por ejemplo, en una tubería y el otro circuito va en otra tubería. Entonces, tenemos un factor de corrección porque los conductores van próximos en el mismo circuito y tenemos otro factor de corrección por la proximidad entre tuberías, porque hay tuberías que pueden ir paralelos a dos o tres tuberías. Entonces, existen tablas para los dos casos, para la consulta que me hacen en este caso. El sistema horizontal, es que hay para distintos casos. Acá en este ejemplo, claro, acá por ejemplo, a ver, vamos a ver, hay una tabla, creo, aquí está, tuberías. Acá, por ejemplo, tengo una tubería y hay conductores que están en cada tubería. Pero acá tengo dos tuberías y en cada tubería va un circuito. Entonces, acá hay proximidad de tuberías, además hay un factor por proximidad de conductores en el mismo circuito. Entonces, hay tablas para distintos casos. Finalmente, lo que tenemos que es tratar de aproximarnos a las mejores, con las mejores aproximaciones posibles a las condiciones de diseño de nuestro proyecto. Bien, entonces vamos a comentar esto que estamos hablando aquí en el programa, en el DIVETCAD. En todas las presentaciones que hemos hecho, creo, en ocasiones anteriores, hemos hablado de redes aéreas. Aquí vamos a hablar de redes subterráneas. En principio, y cuando nosotros hablamos de las bases de datos, ya que estamos hablando de redes subterráneas, cuando vayan aquí a las bases de datos de conductores, van a encontrar aquí conductores subterráneos para baja tensión. O sea, hay una base de datos para conductores aéreos, de acuerdo a la configuración, que es bastante común, pero también en las mismas bases de datos existen para conductores subterráneos. Hay valores en el software que ya están almacenados para distintos modelos. No están todos los que quisieran, todos los usuarios, porque obviamente las condiciones pueden variar de una red, de una normativa a otra, de un país a otro, y por eso es que el software tiene la opción de que podamos generar nuestras propias tablas o cargarlo de acuerdo a la normativa local y generar nuestro archivo. O sea, acá, por ejemplo, igual que en cualquier otro caso, si yo cargo otra tabla, vamos a tratar de ver aquí, acá, por ejemplo, en el caso de Codenza, no tenemos los datos de las redes cables subterráneos, sin embargo, están los datos de los cables aéreos, para los cables aéreos sí están almacenados. Entonces, simplemente aquí la idea es que para la misma normativa podamos ir a las redes subterráneas, selecciono la normativa, digamos, Codenza, y desde un archivo Excel cargo los datos de esas tablas, nosotros le entregamos el formato y generan el archivo aquí y lo guardan. Al guardar ya queda el archivo guardado, mejor dicho, los datos guardados en este archivo dentro del programa para el uso siguiente. En este ejemplo estamos trabajando con estos datos que lo hemos cargado para la presentación, que son los datos de las normativas DG, que es norma peruana, para distintas configuraciones. Lo mismo para el caso de los cables que se usan en redes subterráneas. En el caso de redes subterráneas, para redes de media tensión, también existen distintos tipos de conductores y para los distintos tipos de conductores hay valores típicos que ya almacenamos aquí. ¿Qué datos son los que tenemos que definir para un conductor de red subterránea? Los datos típicos, la configuración, acá por ejemplo, esto es un conductor, ya la configuración completa de tres conductores de fase y un cable neutro, la corriente máxima enterrado 130 amperios. Para este caso, las características eléctricas de este cable es la resistencia térmica 0.727 para 20 grados y el coeficiente de variación, aquí están los valores, y este cable está calculado para este valor. Entonces, cuando cambian las condiciones, esos valores, bueno, esto nos va a permitir calcular la reactancia. Las configuraciones, a ver, aquí está la reactancia, resistencia, coeficiente reactancia. Aquí no nos han dado la reactancia, pero eso lo podemos calcular. El software tiene la opción de poder calcular la reactancia de los conductores. Vamos a poner acá un distanciamiento, digamos, 5 centímetros. Ya tenemos una reactancia para esta disposición y con eso ya tenemos los valores de R y X actualizados para estas condiciones de diseño de esta red. Normalmente muchos fabricantes ya nos entregan este valor, de esa configuración de reactancia para el modelo de conductor que nos entrega o para la configuración. Sin embargo, el software permite también actualizar este valor, donde nosotros podemos definir incluso el espaciamiento entre conductores. Y entonces ya tendríamos ese valor calculado para ese tipo de conductor. Bueno, lo que les iba diciendo, ¿qué tipos de datos? A ver, vamos a ver un conductor subterráneo. Baja tensión. Igual, aquí pueden ver los mismos datos. Aquí tenemos la resistencia, la reactancia para el umbrado público y aquí, por ejemplo, la reactancia. Si nos han dado la reactancia, para esta configuración ya nos entregan. Entonces, esto ya utilizamos. El valor que aparece aquí en el cuadro verde, en las tablas de datos, son valores que el software va actualizando, va recalculando. O sea, estos valores no necesitan definirlo. Lo que importa como dato, básicamente, son estos valores que aparecen en los cuadros amarillos. ¿Por qué? Que estos valores de reactancia pueden variar, perdón, la resistencia varía de acuerdo a la temperatura de diseño de la red, porque el fabricante nos da una resistencia para 20 grados, pero el diseño puede ser a otra temperatura. El factor de caída de tensión depende de la resistencia del conductor a la temperatura de diseño y también de la reactancia. Entonces, esto puede variar. Por eso, estos valores que están en cuadros verdes, el software lo recalcula para las condiciones de diseño del proyecto. No necesitan configurarlo. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo se haría un diseño de red de distribución subterráneo. Para eso voy a utilizar unos ejemplos, unos archivos que tengo aquí de ejemplo. Vamos a cargar un archivo de DXF. Entonces, digamos que tenemos aquí un catástrofe de una red donde vamos a desarrollar el diseño de una red subterránea. Usualmente, en la mayoría de casos, cuando ustedes entren al software, va a venir la configuración donde dice configuración DGE. Entonces, igual que en la red aérea, ustedes seleccionan la configuración que van a aplicar. Digamos, quiero utilizar la configuración MER de Ecuador. Selecciono la configuración MER y si tengo los datos para redes subterráneas, o sea, cables de baja y media tensión, puedo trabajar en redes subterráneas con configuración MER. Si voy a trabajar con la DGE, en este caso, igual selecciono DGE, ya estoy trabajando con la normativa. Entonces, hasta aquí el criterio es el mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tengan los datos y las bases de datos de los conductores para redes subterráneas y otros elementos. Por ejemplo, los tipos de cajas de conexión para redes subterráneas, los tipos de buzones o los pozos, los tipos de tubería, o sea, elementos que van a utilizar redes subterráneas. Pero fundamentalmente lo que importa para el cálculo son los conductores. Bien, entonces, estamos en la pantalla principal igual que en la red aérea. Luego, para empezar el diseño, tenemos que cambiar aquí en la parte inferior hay un botón que dice redes aéreas. Simplemente seleccionan doble clic y ya estamos en la capa de red subterránea y en baja tensión. Si voy a media tensión, nuevamente verifico que esté en red subterránea. Entonces, ya estamos en condición de desarrollar un proyecto de red subterránea con la norma DGE. Luego, hay que definir las condiciones de cálculo, que es la misma configuración, la misma configuración que trabajamos en las redes aéreas, pero hay algunos temas que son específicos para redes subterráneas. Por ejemplo, cuando decimos aquí, para redes subterráneas, ¿cuáles son las condiciones bases de cálculo? Aquí están las condiciones bases, las que hablábamos hace un momento. Temperatura de diseño, resistencia del suelo, profundidad de instalación. ¿Y cuáles van a ser las condiciones del proyecto? Aquí están las condiciones del proyecto, que pueden ser distintas a las condiciones de base. Entonces, aquí vamos definiendo ya algunos parámetros para redes subterráneas. En los demás casos, a ver aquí, en el caso de numeración, aquí hay una opción que dice, para redes subterráneas, ¿cómo vamos a utilizar las etiquetas? Entonces, los pozos, o sea, los buzones, le vamos a aplicar una etiqueta. Bueno, en este caso dice B, pero si usted quiere, le puede cambiar a P, o a lo que usted maneje, D, no sé, la nomenclatura que utilice. Los nodos de conexión subterránea, ¿no? Normalmente, en el nodo aéreo, manejamos N de nodo, pero si quiere hacer una derivación subterránea, de repente pongo un nodo de otro valor, la etiqueta que utilice. Entonces, esto básicamente es cosa de presentación. Algunas consideraciones gráficas que lo podemos encontrar. Bueno, no hay mucho aquí. Esto, cálculo mecánico, es para redes aéreas. Entonces, básicamente, aquí en cálculos hay que definir los factores, en diseño, perdón, las condiciones de diseño del proyecto para redes subterráneas. Aquí estamos hablando de baja tensión. Similar para media tensión. En la condición es de datos por omisión. Aquí en datos por omisión, van a encontrar aquí estructuras, conductores, todo esto es para la parte aérea. Y aquí en la parte central dice las configuraciones por omisión para redes subterráneas. Pues aquí definimos el caso de cómo va a ser nuestro diseño. Enterrado simple o va a ir en ductos o tuberías. Por ahí cuando me decían va a ir en bandeja, yo asumo que la bandeja también es un ducto. Y si es enterrado simple, va simplemente enterrado. El tipo de conductor que voy a usar en los circuitos, a los circuitos principales, para las acometidas, las conexiones domiciliarias, para los centros de carga, o sea, estos son los centros de carga, lo que en algún momento me preguntaban, las cajas de conexión o los centros de acometidas. Entonces va a ir un conductor de un buzón o de un pozo a una caja de distribución domiciliaria. Ese es el centro de cargas, o sea, el centro de distribución de acometidas. Tipo de caja de conexión, buzón, bueno, acá vamos a poner ese nombre, si es que vamos a usar cruzadas o bloques de cruce para las vías públicas. Si usamos tuberías, qué tipo de tubería vamos a emplear. Eso fundamentalmente es lo que refiere a red subterránea. Los demás consideraciones eléctricas son similares. Acá me preguntan, ¿considera el programa de transición aérea subterránea? Sí, o sea, en el programa podemos combinar una red aérea hasta cierto punto y luego cambiamos a red subterránea. Entonces el software, cuando haga el cálculo eléctrico, la parte aérea lo va a calcular con los parámetros de red aérea y a partir de ese punto, la parte subterránea lo va a calcular con los parámetros de red subterránea. Bien, entonces aquí es donde definimos los parámetros para red subterránea. En media tensión, el caso es similar, simplemente aquí activamos la capa MT en la parte inferior haciendo doble clic y ya estamos en la capa de media tensión. Y si ustedes van aquí a configuración de media tensión, también hay algunas consideraciones. A ver, para redes subterráneas normalizado, valores del proyecto. La numeración, igual como vamos a enumerar los buzones, que normalmente son los mismos. Y para el caso de datos por omisión, aquí está, en la parte central, hay un cuadro de color amarillo más intenso, donde definimos los conductores, los elementos de la red subterránea. A ver, por ejemplo, voy a usar un comple 4NY50 para el conductor subterráneo media tensión. Caja, que sería prácticamente el mismo. Bien, entonces con eso acabo de definir los parámetros iniciales. ¿Cómo hacemos el diseño? El criterio es el mismo que hicimos en red de aérea. Solamente tenemos que seleccionar aquí, o asegurarnos de que aquí esté seleccionado subterráneo. Entonces vamos a poner subterráneo. Primero empecemos en media tensión. Y voy a definir un punto de diseño. Ahí me preguntaban, por ejemplo, red aérea. Vamos a suponer que la línea empieza en una red aérea. Por ejemplo, acá. Red aérea. Y voy a tener una ruta en red aérea hasta acá. Acá estoy hablando de media tensión en red aérea con poste de concreto 12200. Y a partir de este punto voy a hacerme en red subterránea. Entonces ustedes van acá. Red subterránea. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos red subterránea, algunos van a usar estos buzones, o sea, lo que hablábamos hace un momento en la presentación. Estas cajas de paso, otros no van a usar esta caja de paso o los pozos. Y entonces en el programa tienen que verificar que esté activado esta opción. Si está activado, automáticamente va a ir colocando cajas de paso. Si no está activado, va a asumir que no hay cajas de paso. Entonces vamos a suponer que yo lo desactivo. Entonces hago este trazo. Trazo el circuito. Estoy en media tensión, red subterránea. A partir de este poste, trazo la ruta. Miren, voy a hacer el trazo. Fíjense, se ha hecho el trazo con conductor NIE50, que es de la red subterránea. Y la red aérea lo ha puesto con 3x35AC, que es la red aérea. Aquí utiliza poste. Aquí ya no hay poste. Ahora voy a activar aquí el uso de buzones. Voy a considerar buzones. Y voy a continuar el trazo de mi red subterránea en media tensión. A partir de ese punto, trazo. Voy a colocar aquí y noten automáticamente me va colocando las cajas de paso o buzones. Para la red de media tensión. Entonces aquí tenemos red de media tensión aérea, subterránea, sin cajas de paso o sin buzones, sin pozos. Y a partir de acá, red subterránea con pozos o buzones. Tocaría colocar los transformadores para hacer el diseño de las redes de baja tensión. Entonces aquí vamos igual a definir los transformadores. Y utilizamos la opción agregar trafo. Por ejemplo, aquí voy a colocar un trafo. Aquí otro trafo. Y en este punto de transición voy a colocar otro trafo. Entonces aquí tenemos un transformador sobre un poste. Puede ser un monoposte aéreo. Y aquí tenemos trafo que ya no tiene poste. Puede ser un trafo en una cámara o puede ser un trafo en una caseta. Eso es cosa de configurar qué tipo de trafo, qué tipo de instalación vamos a utilizar para este transformador. Y eso se define acá en el tipo de instalación. Entonces ya tenemos el trazo de la red de media tensión. Y para ir a la baja tensión, cambiamos la capa aquí. Capa de baja tensión y empezamos a hacer el diseño de las redes de baja tensión. Seguimos en subterránea, baja tensión. Empezamos a hacer el trazo de los circuitos. Voy a empezar de este transformador. En esta zona, como no tengo buzones, no tengo que compartir un buzón. Voy a hacer nomás un circuito paralelo. Voy a hacer un circuito paralelo a la media tensión. Y, digamos, hasta ese punto, fíjense, aquí decidí colocarle un buzón en este punto. Y luego voy a activar que aplique buzones automático para redes de baja tensión. Y continúo con mi trazo. Voy a ir por esta zona, por esta vía. Voy colocando, de repente, un buzón aquí. Y de este nodo igual voy a trazar una red subterránea, colocando buzones por acá. En este otro circuito voy a hacer el uso de los buzones que ya existen de la media tensión. Digamos, hasta ese punto. Acá me preguntan a qué distancia ubican los buzones. Eso, en realidad, va a depender de la normativa que apliquemos y de los criterios de ingeniería que consideremos en cada país. En algunos casos, aplicamos buzones cada 100 metros para buzones de mantenimiento. En algunos casos, o en algunas normas, consideran buzones cada 80 metros. Entonces, va a depender de eso la distancia que apliquemos a los buzones. Bueno, entonces, hemos hecho el diseño del recorrido de las redes de baja tensión. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es la distribución de las acometidas. En este trámite voy a hacer la distribución de acometidas. Voy a hacer ejemplos típicos para ver todas las opciones en este pequeño caso. Primero, voy a hacer distribución de acometidas subterráneas. Seleccionan esta opción que es distribución de acometidas subterráneas. Hacen un clic acá, en este tramo, y automáticamente el software hace el conexionado de las acometidas para las redes subterráneas. Entonces, este es un primer caso donde echo distribución automática. Ahora, hay otro caso, por ejemplo, que voy a hacer un centro de cargas. Entonces, de repente, de este buzón voy a instalar un buzón, una caja de distribución, lo que comentábamos hace un momento, esto de aquí. O sea, lo que acabamos de hacer en este momento es este primer caso, donde las conexiones domicilares van directamente del cable, y hay una acometida para cada casa, para cada usuario final. Pero si este segundo caso es lo que necesitamos en este momento, necesitamos definir la ubicación de este centro de acometidas o centro de conexionado. Eso lo hacemos con esta opción. Acá hay una opción que dice define centro de carga. Seleccionan abajo esa opción. Seleccionan esa opción y voy a colocar un centro de carga por acá, digamos, en este punto. Fíjense, entonces, este es el buzón, esta es una caja de conexionado, es más pequeño, y a partir de ese punto voy a hacer la conexión de las acometidas para las casas que se encuentren en las cercanías. Bueno, acá creo que esta opción se ha desactivado por alguna razón, pero voy a usar en todo caso esta opción manual. Entonces, voy a este centro y voy a hacer la conexión. De repente hasta aquí, ya está. Pues aquí estoy usando una caja de acometidas o un centro de conexiones para hacer la instalación de acometidas domiciliares. Estas acometidas usualmente van pegados a las paredes de las casas, ya no van por la vía pública. Entonces, van directamente de la caja, salen más o menos como esta figura, salen y van por las paredes o van por la parte alta, pero van, digamos, sujetos a las paredes. Entonces, no cruzan, no necesariamente cruzan vías aéreas. De repente, en algún caso, podrían cruzar la vía pública, ¿no? Justo acá hay una pregunta que me dicen. En acometidas urterranas se suele cruzar la calle o es mejor llevar los circuitos paralelos para cada acometida. Bueno, en realidad, en las avenidas, o sea, en las vías públicas que son amplias, pues se llevan circuitos en cada lado de las veredas, ¿no? Porque cruzar las vías públicas con una acometida por toda la calle sería un trabajo inmenso. A menos que el reglamento lo permita, probablemente se puede llevar a un centro de conexión, o sea, un solo cruce, como el que acabamos de hacer. De repente, podríamos hacer un solo cruce, como este de aquí, pero llevarlo de este centro a la otra vía pública, que sería un solo cruce, y a partir de ahí hacer la distribución a las casas. Si es que la normativa me lo permite, lo puedo hacer. En la práctica, con el software podemos hacer todas las cosas, pero siempre tenemos que ajustarnos a los criterios técnicos que nos dan las normativas locales o las empresas eléctricas para las cuales tenemos que desarrollar el proyecto. Entonces, como software, claro, me permite hacer cualquier tipo de instalación, pero lo que tenemos que tomar en cuenta son los criterios. Bien, hicimos esa conexión. Aquí hicimos otro ejemplo de hacer una conexión en centro de cargas. Y de repente alguien me pregunta, entonces, ¿cómo hacemos la conexión de la luminaria? Entonces, para hacer la conexión de la luminaria, normalmente tenemos que definir un nodo. Acá hay una opción para hacer la conexión, bueno, creo que, bueno, ¿dónde está? Define AP por tramo, lo que pasa es que aquí en mi versión no lo tengo activado. Entonces, acá hay una opción para definir la conexión, las instalaciones de alumbrado público en el tramo, o sea, casi de manera automática. En todo caso, aquí voy a usar esta otra opción. Defino un nodo, defino un nodo de conexión, voy a definir un nodo de conexión, y en cada nodo de conexión voy a hacer la instalación de una luminaria. Es otra forma, es una forma más manual que también permite el software. Pero lo ideal es usar la opción automática, que en mi versión, acabo de verificar que no está activo, seguramente tengo instalada mi máquina en una versión anterior, pero existe la opción donde yo puedo definir automáticamente los nodos y hacer la conexión de los alumbrados públicos desde la red subterránea. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que al hacer esta instalación, al hacer esta instalación, el software va a incluir un post. Si bien es cierto, el cable es subterráneo, el alumbrado público va en el aire y tiene que instalar automáticamente un post. Fíjense que yo al instalar, aquí voy al nodo, acá no hay ningún post, pero al agregar una luminaria, automáticamente el software ya me define el post que voy a utilizar para esa luminaria. Y también agrega la luminaria. Entonces, de esa manera desarrollamos el diseño de las redes de baja y media tensión mediante el criterio de diseño de redes subterráneas. Ahora, aquí ustedes notan que tenemos la caída de tensión en colas, porque seguramente aquí tenemos demandas bajas. Entonces, aquí la demanda que hemos considerado, voy a considerar la demanda, estamos utilizando redes subterráneas con demandas de 400 vatios por lote, que en realidad es bastante bajo. Voy a cambiar esto a 1800 vatios por lote. En este ejemplo estamos trabajando con un solo tipo de demanda, podríamos trabajar con otros modelos, pero vamos a trabajar solo por ahora con uno. Bien, entonces acabo de cambiar. Fíjense, las demandas se actualizaron, 11.8 vatios por lote. Se han actualizado las calificadas de tensión. A ver, acá me dicen con calma. Sí, sí, lo que pasa. Disculpen, como estábamos sobre la hora, yo traté de acelerar y de repente hablé muy, muy rápido. Vamos a tratar de terminar el tema. Yo entiendo que el tiempo nos va a quedar corto, pero yo creo que estos días vamos a estar la mayoría en casa. Bueno, creo que todos deberíamos estar en casa. Vamos a procurar programar otras actividades para poder aprovechar el tiempo y también cooperar con todos, de manera que podamos ir alcanzándonos informaciones técnicas y podamos ir intercambiando información de este tipo o criterios en este tiempo que teníamos de para, de manera que sea provechoso en otros aspectos para todos nosotros. Y si bien el tema es amplio, he tratado de hacerlo reducido, pero vamos a respetar el tiempo en lo posible y reprogramar otras tareas. Y más bien les vamos a pedir, sí, que ustedes manden sugerencias de qué temas quisiéramos que ampliemos o quisieran que ampliemos para tratar en otras charlas, ¿no?, para seguir conversando en otras ocasiones que tenemos en los siguientes días. Bien, quiero antes de cerrar explicarles dónde se ven los resultados de cálculo de capacidad de corriente de los conductores. Aquí hemos trabajado para un transformador como ejemplo de diseño de redes o diseño de circuitos. Vamos a ver aquí en cálculos, aquí en cálculos ustedes van a encontrar una opción que dice capacidad de corriente del cable. Acá me preguntan, ¿compartir archivo? Si no hay problema, este archivo que estamos trabajando se los vamos a enviar y también creo que la presentación PPT, que es bastante resumida, también se lo podemos pasar. Bien, vamos aquí a capacidad corriente. Entonces, el cálculo que hemos hecho o el diseño que hemos hecho en este ejemplo es para la subestación número 2. Vamos a seleccionar la subestación número 2, porque en los demás transformadoras no hemos hecho ningún circuito, no nos va a salir ningún resultado. Entonces tenemos la subestación número 2. Noten, para este caso, con un circuito directamente enterrado, el software ya calculó para temperatura del proyecto era 30 grados de temperatura del suelo, resistencia térmica 120, profundidad 60. Para cada uno, aquí están los factores que ha determinado el software, de las tablas que se encuentran en las bases de datos, 0.87, 0.96, 1.0.2. Y finalmente tenemos el factor K resultante, que vendría a ser el producto de estos tres valores, 0.85. La corriente, la corriente en este circuito, en este ejemplo, la corriente máxima salió 1.62. Y el factor K es 0.85. Dividiendo 1.62, entre 0.85, la corriente aparente, este es para el circuito principal, para la troncal, sale 1.91. Para el circuito 2, 19.31. Fíjense, el circuito 1 es, a ver, vamos a ir acá, un segundito. El circuito 1 es este ramal, este primer ramal que solamente tiene cargas de alumbrado público, tiene baja corriente. El circuito 2 viene a ser este que está en el medio, donde le hemos agregado acometidas con cargas de 1.800 vatios por lote. Y el circuito 3 es esto que está en la parte derecha. Entonces, lo que estamos viendo son las capacidades de corriente de los conductores de cada uno de esos circuitos aquí en el punto de salida del transformador. Eso es lo que estamos viendo aquí en este reporte. Para el transformador 2, circuito 2, la corriente máxima generada por todas estas cargas es 16.41. El factor de corrección 0.85 aplicando 16.41 entre 0.85 sale 19.31. Esa es la corriente aparente. Si verificamos, la capacidad del cable es 190 amperios. Entonces, si en 19.31 está por debajo de 190 amperios, por lo tanto, este cable sí puede trabajar adecuadamente en este ramal. Es más, yo creo que está sobredimensionado. Yo creo que para hacer el ejemplo no lo hemos dimensionado bien. Estamos usando un cable de NIE 3x50. Probablemente aquí no necesitemos 3x50. De repente 3x35 o 3x25, un cable menor. En todo caso, podríamos cambiar el cable en el circuito y poder verificar si es que estamos trabajando dentro del rango adecuado para el conductor. El circuito 3, bueno, el circuito 3 la corriente es menor. 8.21 y la corriente aparente 9.66. Y con eso verificamos de que nuestro conductor está adecuadamente dimensionado. Bueno, como les digo, acá estaría ya sobredimensionado porque la corriente que tenemos es menor. Y también es porque es un circuito ejemplo que tiene pocas cargas. En la práctica seguramente vamos a tener más cargas de mayores demandas y eso es lo que hay que verificar. La idea es ver cómo se desarrollan estos cálculos y cómo lo hacemos aplicando esta herramienta. Bien, otra, bueno, para la parte de media tensión. El criterio es el mismo. Vamos a ir a media tensión. Entonces, acá tenemos el conductor. Solo que aquí media tensión, pues, es una parte, es la parte aérea y la parte, y otra parte es red subterránea. Vamos a ver si podemos hacer ese cálculo. Bueno, aquí no me está analizando. Lo que pasa es que asumí que venía de la red aérea. Voy a conectar directamente de un punto de diseño distinto en todo caso. Bueno, creo que es porque acá hice la red aérea y no me falta habilitar la opción de verificar a partir de acá hacia adelante. Aquí me está analizando desde el punto de diseño. Entonces, como el punto de diseño es aéreo, no me está permitiendo verificar la capacidad del cable subterráneo en esta parte. Pero normalmente, pues, cuando tenemos redes grandes, las redes tienen punto de diseño en redes aéreas. Pero vamos a ir activando en todo caso también las opciones que me permitan analizar desde ciertos nodos hacia adelante en la parte de media tensión. Bien, entonces, eso es en general el modelo de aplicación para redes subterráneas utilizando esta herramienta, el DirectCAD en 2020. Ya próximamente estamos publicando la versión nueva. También vamos a aprovechar estos días para poder acelerar ese tema, donde van a incluirse más opciones, más ventajas, tanto en redes subterráneas. Y también vamos a ver ya la parte de cómo se exportan los diseños de las redes de distribución a un sistema georreferenciado, a un GIS o un ARGIS. El DirectCAD va a exportar directamente el diseño de las redes de distribución con las coordenadas a un sistema georreferenciado ARGIS, de manera que ya no tengan que volver a dibujar en el ARGIS, sino simplemente se genera ya la geodatabase directamente en el ARGIS. En todo caso, esos temas podemos ir viendo en las siguientes sesiones o en las siguientes actividades que vamos a ir programando. Bueno, acá hay una consulta final que me dice, una consulta en las concesiones, qué tipo de cables de conductor recomiendan o de acuerdo al cálculo obtenido hacemos el trabajo. Bueno, yo eso podría responder diciendo que ambas dos cosas. Bueno, para decirlo de alguna manera. O sea, existen ambas opciones. Algunas empresas concesionarias, incluso algunos propietarios de redes, ya definen qué tipo de conductor debemos utilizar en sus redes. Por un tema de, digamos, de cargas, de crecimiento, proyecciones que ya han hecho. Entonces, si yo voy a utilizar en todas mis redes conductores subtareños de 3 por 50 o 3 por 120. Entonces, en esos casos, lo que sí tenemos que hacer es verificar de que el diseño que hagamos no supere la capacidad de corriente de esos conductores. Ahora, hay otros proyectos, sobre todo los proyectos de inversión pública, donde el nivel de optimización tiene que ser mayor, para reducir costos. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que calcular o determinar cuál es el conductor que más nos conviene de manera que soporte las cargas de nuestras redes y cumpla con los requerimientos técnicos de nuestro proyecto. Entonces, para esta consulta que nos hace Jaime Franksui, la respuesta sería que existen las dos opciones. Va a depender un poco del tipo de cliente para el cual desarrollamos los proyectos. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. En todo caso, yo creo que el tiempo nos ha ganado. Una hora es bastante corto. Pero igual vamos a seguir hablando de estos temas y otros temas en los siguientes días. Así que, por ahora, yo les agradezco mucho la presentación o el tiempo que se han dado para estar presente en esta reunión. De hecho, en las reuniones anteriores que nosotros hemos desarrollado, hemos tenido 50, 60 participantes. En esta ocasión teníamos un poco más, 82. Eso significa que estamos aprovechando, creo, nuestro tiempo en casa. Hay una próxima publicación para una próxima charla, creo que es de cálculo o de caída de tensión, donde vamos a hablar de modelos de cálculos, de cálculos matemáticos, y también de cómo se analiza en el programa, cómo afecta eso en los cálculos, o cómo afectan las modificaciones en los cálculos de caída de tensión. Muchas gracias a todos. Voy a pasarle aquí la aposta al moderador que está viendo este tema, que también está en su casa, para que les dé los saludos finales y coordinen con ellos para que les puedan enviar por correo la publicación de este webcast. De hecho, este video lo hemos grabado y seguramente en el transcurso de la tarde o mañana lo van a estar publicando en las redes sociales. Y como tenemos los correos de todos los que se han registrado, les van a enviar un aviso indicándoles que ya está disponible el video y que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Y bueno, como ya dijimos al principio, nos toca ahora actuar responsablemente a todos. Muchas gracias.